¡Roni! ¡Roni, ya apúrate! ¡Ya voy! ¡Roni, de veras ya me quiero ir! ¡Ya casi! ¡Córrele, Roni! ¡Ay, no se desesperen! ¡Ya voy! ¡Ay, qué tanto estás haciendo! ¡Ya córrele! ¡Ya, pues no sean desesperadas! ¡Ya voy! ¡No me apresures! ¡Rápido, Roni! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ya casi llego! ¡Roni, córrele! ¡Roni, córrele! ¡Roni! ¡Son muy desesperadas ustedes, Chihuahua! ¿Por qué no te apuras? ¡Ay, pero es que se... ¡Ay! ¡Pues ya iba a Chihuahua con ustedes! ¡Ya ni la hacen! ¡Ahora sí vámonos! ¿Ya están listas? ¡Sí! ¡No, Roni! A ver, a ver, ¿cómo que no? Pues no creen que me apresuraran. ¡No me faltan algo! ¡El cinturón de seguridad! Sí, antes de que empieces a manejar, tienes que ponerte el cinturón. ¡El cinturón! ¡Ay, pero ustedes tampoco lo traen puesto! ¡No, no, pues ahorita no lo vamos a poner! ¡Ay, pues ya ustedes que se protejan! ¡Ya vámonos pues! ¡No, tú también, Roni! ¡Ay, yo también! ¡Sí, Roni! ¡Pero es que está muy feo, miren! ¡Pues ni modo! ¡Siento, miren, se atora y siento que me horca! ¡Pero te sirve mucho para prevenernos de un accidente! ¡Ay, pero, ay, miren! ¡Ah, miren! ¡Si me lo pongo! ¡Miren! ¡Me siento así apretado! ¡No! ¡Miren! ¡No! Mejor traer el cinturón por un momento y después ya te lo quitas. Porque es de prevención, Roni. ¿Pero a qué me va a prevenir? De un accidente. ¿De un accidente? Sí, me va a ayudar si tenemos un choque, pues tú no te vas a lastimar tanto. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. Si llegamos a tener un choque con esta cosa, ¿ya no me lastimo tanto? Pues no, Roni. Se llama cinturón de seguridad. ¡Ajá! Pensé que era esta cosa. Bueno, pero como que sí, ¿verdad? Porque imagínate, ¿qué tal que choco o se me atraviesa así un perrillo y yo freno rápido? Ajá. Y luego me voy hasta delante y si no traigo el cinturón, ¡pues, ópales! Me hago un chipotichillón de que me pego en el parabrisas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te protege mucho. ¡Ay, sí es cierto! De hecho, fíjense que a mi primito siempre le encanta estar saltando allá atrás. Como que le tengo que decir que mejor se siente, ¿verdad? Tienes que ponga el cinturón de seguridad cuando vayan a avanzar. ¡Ay, sí! Porque también... Imagínense también si el freno va a salir volando de Superman. Y no queremos que pase eso. ¡No! De veras, tienen toda la razón. Bueno, entonces, a ver. Antes de subirme y de prender el carro, primero me pongo el cinturón. Prende el carro y luego ya nos vamos. Sí, pero con mucho cuidado. ¡Ay, de veras, sí es cierto! Creo que siempre lo debo de hacer porque no quiero que se me haga un chipotichillón con sangre. Sí. A ver, ¿pero ustedes ya lo tienen puesto? Sí, ya lo tenemos puesto. Ok, pues para que ya no se nos haga tarde, ¿ya nos podemos ir al evento? Sí, ya vámonos al evento. ¡Sí, ya vámonos al evento! Bueno, amigos, ya saben, ¿eh? Hay que ponerse siempre el cinturón de seguridad. Y si viajan atrás, también se lo tienen que poner. Porque si su mamá o su papá frena, puede salir volando, ¿verdad? Sí. Siempre el cinturón de... Seguridad. Así que, pues nosotros nos vamos y atraemos el cinturón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues vámonos con mucha precaución! ¡Ay! 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 ¡Ay!